Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de YouTube de MVlemania. Cierto es que en los últimos meses se ha cuestionado mucho a BlackBerry y a su sistema operativo BlackBerry 10. Sin embargo, nosotros tras probarlo durante unas semanas hemos quedado muy satisfechos y a continuación vamos a proceder con el análisis de la Q10. Cuando sacamos la BlackBerry Q10 de su caja lo primero en que nos fijamos es en que la compañía ha dado un gran salto en cuanto a diseño con un teclado compacto muy práctico ya que ha dado un cierto relieve a cada tecla de manera que sea más sencilla la introducción de textos, pero lo más atractivo sin lugar a dudas lo encontramos en su reverso con un acabado que se asemeja a la fibra de carbono y que le distingue de todos los dispositivos que habían fabricado hasta la fecha. Ya en los laterales nos encontramos con los botones físicos para subir y bajar volumen así como el botón del medio que es el que nos servirá para activar los comandos de voz. En la parte superior el botón de encendido y apagado y la entrada para unos auriculares y en el otro lateral nos encontramos con la entrada mini usb para recargar el dispositivo y un conector micro hdmi que nos servirá para conectar el dispositivo al televisor y poder reproducir los vídeos. Cuando empezamos a utilizar la BlackBerry Q10 rápidamente empezamos a experimentar la perfecta integración que tiene el táctil en este dispositivo con lo que BlackBerry ha logrado dejar atrás todos los problemas que habían arrastrado hasta la fecha con este tipo de pantallas. Si por ejemplo han diseñado una serie de gestos que nos permitirán exprimir al máximo esta característica como por ejemplo para minimizar las aplicaciones y acceder al multitarea lo único que tenemos que hacer es deslizar el dedo desde la parte inferior a la superior y como veis accedemos automáticamente al multitarea para ir cerrando solo tendremos que ir apretando a las distintas casillas de la X. Otro dato destacable del sistema operativo BlackBerry 10 es el hub donde quedan recogidas todas las notificaciones ya sean correos electrónicos, llamadas, whatsapps y evidentemente nosotros podremos personalizar esta aplicación para que solo nos muestre las notificaciones de aquellas aplicaciones que nosotros consideremos más imprescindibles. Probando el dispositivo otra cosa que nos ha llamado mucho la atención es el perfecto funcionamiento que presenta el giroscopio y para demostraroslo a continuación vamos a jugar a un juego que se llama Sky Fret ahora pensando en aquellas personas que les guste conocer todos los detalles técnicos de la terminal vamos a empezar con un breve resumen. En primer lugar deciros que presenta una pantalla de 3,1 pulgadas que ofrece una resolución de 720 x 720 píxeles e integra tecnología Super AMOLED que como podéis ver da un resultado más que correcto. Cuando nos adentramos en su interior nos encontramos con un procesador Snapdragon que rinde a 1,5 gigahercios y que vendrá complementado por una memoria RAM de 2 gigabytes que nos permitirá navegar por los distintos menús con una gran fluidez. En el apartado de conectividades BlackBerry ha apostado por dotar a la Q10 del máximo número de conectividades posibles y entre éstas destaca especialmente el soporte para redes 4G que desde su aterrizaje en España ha ganado una gran popularidad. Pero sin lugar a dudas lo más destacable lo encontramos en su reverso donde nos encontramos con la cámara principal que es una lente de 8 megapíxeles con un sistema que nos permitirá tomar fotografías en situaciones de poca luminosidad. Para que vosotros mismos podáis apreciar la mejora con respecto a los anteriores modelos a continuación vamos a proceder a una comparativa con una versión anterior. Durante el transcurso del review he ido dejando claro que la Q10 me parece un buen móvil tanto en diseño como en funcionamiento. Sin embargo tiene un hándicap muy importante que es la ausencia de una gran variedad de aplicaciones. Hasta que BlackBerry no consiga captar la atención de un mayor número de desarrolladores que quieran traer sus aplicaciones a la plataforma va a ser difícil que capte la atención del público más joven que básicamente el terminal lo utiliza para jugar y enviar mensajes. Sin embargo pensando en un público más senior como serían los ejecutivos para mí sigue siendo la mejor opción.